Volvemos a Proverbios 9.1 donde hemos estado siguiendo los conceptos claves en este pasaje Proverbios 9.1 Entonces dice aquí la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas Hoy vamos a tener en otro aspecto pequeños aspectos que están en estas frases cortas pero que son profundas y significativas y tienen mucho que tener Primero lo esencial es el de la sabiduría divina Dios mismo cuya sabiduría es su propia autoimagen y la imagen de Dios es su Hijo Jesucristo Vimos también que tiene una casa, que esa casa es la Iglesia Y ahora estaremos iniciando Proverbios 9.1 Parte de la segunda parte de este mismo verso labró sus siete columnas La sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas Lo primero que quiero llamar la atención es el paso del singular al plural de la esencia a la diversidad Esto es muy importante entender la palabra del Señor La palabra del Señor es en su contenido que es revelado sucesivamente a lo largo de toda la historia del trabajo de Dios tiene esa característica tiene una característica como la de un pecho que en cierto momento va hacia la síntesis y en otro momento va hacia la análisis a veces se detiene en muchos detalles cuidadosamente que es lo que viene llamando en este caso análisis pero para que no nos perdamos en un laberinto de muchas cosas complejas entonces de vez en cuando el Espíritu lleva el réndulo hacia el otro lado hacia la síntesis hacia una visión panorámica de lo principal y de lo esencial entonces hay un constante pasar del Espíritu de lo uno al otro y hay pasajes bíblicos que son especialmente simples que son visiones panorámicas que tienen el objeto de que no nos perdamos en los detalles del laberinto a veces son tantas las cosas que podemos perdernos entonces necesitamos como ser abstraídos de esa posición para poder volver y mirar hacia atrás hacia donde estamos hacia adelante y poder reubicarnos y reubicar ese montón de cosas de las que Dios tiene que decir por eso hay una línea maestra unos puntos claros a los cuales a los cuales nos distingue y hay puntos de referencia que el señor colocó como si fuera digamos un mojón para determinar lo que es el que se llama un punto de referencia por ejemplo en el propio Génesis cuando Dios en pocas palabras resume un objetivo grandísimo que tiene muchas etapas para llegar a conclusión de tu sentido sin embargo sirve como un punto primero de referencia digamos a la propia creación del hombre hay una primera frase que está en Génesis 96 que creo que todos nos la preguntan de memoria que es como una primera línea una primera mención de ciertas cosas que contienen adentro lo que será el desarrollo que llevará a algo muy lejos y grande que lo abarca todo pero que está resumido en frases mínimas mientras que siempre necesitamos captar esas frases y una de las frases donde hay mucho contenido es en esa vida Génesis 96 donde dice entonces mi hijo de Dios entonces o sea ya había hecho todo lo que más preparativo pero había un cierto entonces pero no se podía llegar a ese entonces siempre hubiera habido toda la base del primer día en el primer versículo y entonces dijo Dios esa palabra entonces es una sola letra en la letra paulo que se le añade que a veces quiere decir también y a veces quiere decir entonces y esas dos unir ese entonces y ese también esa letra es peligro es auténtica es legítimo entonces dice entonces dijo Dios no había dicho eso que era lo principal pero todo lo demás es también preparación a eso hasta que llega entonces entonces también dijo Dios es decir no se quedó sin decirlo se atrevió Dios a algo que solo Dios puede hacer hagamos algo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar sabe de los cielos en la tierra sobre todo que se arrastre y se mueve sobre la tierra y entonces creo Dios al hombre varón y él y los bendijos Dios y los bendijos son multiplicados crecer multiplicados en la tierra hizo juzgada o sea son frases mínimas pero que con esas líneas de crisis fundamentales Dios está diciendo muchísimo que el pueblo desarrolla debajo de cada una de esas palabras todo de mí primero debajo resolva la palabra a laos ya y tanto con de Dios ahí está la decisión del Padre la del Hijo y la del Espíritu es una decisión que involucra el amor eterno de Dios el conocimiento anticipado de Dios el propósito de Dios la elección de Dios en Cristo la predestinación en Cristo el ordenamiento de Dios de Dios de Dios de Dios y la del Espíritu de Dios de Dios y la del Espíritu de Dios de Dios hizo muchas cosas que había hecho lo más alto del cielo y de la tierra que había hecho todo solo faltaba el hombre en dos géneros cuando el Hijo del Hombre se refería a para unir a la mujer juntos como un misterio y al decir a Gama el Padre había la parte suya y el Hijo sabía también que al crearse el hombre no había hecho la multiplicación para llenar la tierra apenas había hecho el primer y de él había sacado a la primera mujer y cuando Dios dijo hagamos al hombre al hombre no dijo hagamos un hombre no dijo hagamos un macho no dijo hagamos a ver el marido del aire a ver cómo nos vais si salen pues nos alegramos y si nos vayan por vos y pues pues ¿qué vamos a hacer? no es el diablo nosotros no vamos a poder hacer lo que queríamos ¿no? cuando Dios dijo hagamos Dios sabía lo que había en el diablo y por eso también tenía que estar el Hijo ahí para ver el Espíritu Santo para aplicar tan luna sabía que tenía que hacer algo y ahí estaba cada uno acá y sólo esa palabra acá tiene tanto contenido porque sabemos que está el Padre y ahí tenemos que ver todo lo que ha hecho el Padre comenzando por amarnos desde la eternidad por escogernos por conocer por conocer y escoger providenciar todo lo necesario porque él sabía la caída que vendría y sabía cómo tendrían que revivir ser el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y luego dice hagamos al hombre también hay que inventar ese objetivo ese hombre no es un hombre solamente individual sino también un hombre colectivo que también Dios hizo a cada hombre un individuo pero a todos los hombres un género entonces Dios cuando dijo hagamos al hombre no estaba pensando sólo en el primero sino estaba pensando en cada uno y todos juntos o sea un hombre corporativo un hombre genérico un hombre que comprende a toda la humanidad entonces Dios tiene un objetivo sincero con toda la humanidad que no todos los hombres vayan a participar es porque Dios que es soberano en Dios decidió que el hombre fuera su imagen por lo tanto cada uno tenía que ser libre y responsable porque cuando Dios creó al hombre no lo creó en situación carina y eso es importante conocerlo porque Dios creó al hombre que lo creó en una condición con la cual quería tener relación con el hombre Dios Dios iba a mudar al propósito el diablo consiguió mudar al hombre en un viejo hombre y el hombre caído pero no consiguió el propósito de Dios con el hombre no mudó el propósito ni mudó la altura de esa relación que Dios quiere tener con el hombre entonces eso debemos tenerlo presente porque Dios no cambió el propósito ni va a cambiar la relación que él quería tener cuando dijo hagamos el mundo al contrario él sabía que tenía que hacer un trabajo adicional al de la creación que es el de la redención para recuperar la posibilidad de que se cumple el propósito que él siempre quiso que se expresa en la situación neutral y libre y con ella en la libre responsabilidad del hombre ante la caída sin la presión de la ley del pecado y de la muerte en sus miembros porque cuando el hombre lo creó no fue creado cariño y fue creado con neutral y libre y sin muerte no había muerte todavía aunque el hombre no había cumplido de la luz de la vida todavía si quería después de la caída ahora sí fue necesario que no alargue su mano para no echar a perder el gran verdad entonces yo puso que los bienes guardianes no para siempre sino para que cuando la redención es la parte del hijo y de la dama su divino aunque que hubiera hecho su parte entonces ahora sí como dice también el Señor pero ahora en Apocalipsis al que vencié le daré a comer del árbol de la vida o sea que ya no dice que no alargue su mano sino ojalá que todo de invierno para siempre si está reducido se acepta ser muerto con Cristo y ser vivo con Cristo en Cristo somos muertos al viejo hombre y nacidos al nuevo ¿saben? entonces ahí hay una salvación en Cristo entonces tenemos ese primer estadio del hombre en entrar antes de la caída libre y responsable responsable y capaz pero que aún así sin estar gozado por la ley del mercado de la muerte en su condición aún así todavía no tenía vida divina podía haber escogido el hombre y vivir por el Señor eso era lo que Dios quería pero ¿cómo vino la caída? porque el hombre mismo escogió andar por sí mismo sin Dios inmediatamente lanzó la condición caída a toda su descendencia y por eso en Adán todos mueren y en Adán ninguno por sí solo puede llegar a hacer lo que Dios dijo a Adán pero entonces lo hizo en el primer estadio de entrar y el mismo se vendió y nos vendió por el pecado de un hombre fuimos hechos todos pecadores el único es el Señor Jesús que vino como un segundo hombre y condenó al pecado en la carne fue tentado en todo cuando nuestra semejanza dimensión y entonces crucificó al viejo hombre y por eso ahora Adán que es el post Cristo es el post en Adán porque con su muerte se termina todo lo que vino de Adán y resucitó para ser el segundo hombre y comenzar de nuevo pero ahora como nuevo hombre entonces está el hombre de entrada el hombre en prueba entre el nuevo el hombre viejo y el nuevo hombre en Cristo entonces cuando Dios dice a Adán él ya sabía que todo eso tenía que ser hecho él ya lo sabía a él no lo tomó nada por sorpresa él quiso que el hombre conociera que él es todopoderoso quien puede salvar quien puede reír en verdad entonces allí está poniendo ahora cuando digamos a este pasaje que Cristo la sabiduría edificó la edificación de la nueva creación esa casa pertenece totalmente a la nueva creación de Cristo y ahora confiesa Dios apostando la riqueza y por eso pasa del singular al plural ahora esa casa de la sabiduría tiene siete columnas ahí pasó de lo singular a lo plural o sea a la dispensación y esa figura aparece muchas veces en la Biblia y yo quisiera detenerme en esta parte de hoy día en la mañana en ese pedazo para después poder integrar toda la riqueza en diversidad del Señor con unos hermanos recordamos ejemplos por una parte dice la Biblia de que Él habita en luz inaccesible o sea una luz purísima a la que nadie puede llegar a acceder de manera completa en ese momento y por eso hay adjetivos que se utilizan en la palabra como insondable o está inaccesible inescrutable inescrutable es que no se consigue discurriñar todo siempre hay algo más allá y luego la palabra es insondable que no se puede sonder hasta el mundo es insondable no se puede ni siquiera hablar es inemable no da para hablar todo solo las primeras impresiones que podemos y será necesaria la eternidad para pasar la eternidad profundizando sonbeando escurriñando la profundidad de Dios y no se va a acabar la eternidad y va a llegar al mundo a la luz que maravilla lo que espera en el Señor son adjetivos tremendos pero necesitamos conocerlos y entonces detrás de esa profundidad aparece una diversación de esa profundidad en diversidad ahí es cuando se pasa de lo singular a lo plural cuando Dios que es uno al iniciar y cuando esa luz inaccesible se aparece alrededor de Dios en el interior de Dios a sus amadas criaturas ahora en un arco y sabemos que en la luz insombrable están todos los colores y todos los colores juntos son esa luz inaccesible Newton tomando la luz física que es una figura del Espíritu a través del ritmo en uno descomponer la luz y ver que los colores que nosotros vemos y también otros están en la luz la luz sintetiza todos los colores el rojo está en la luz en esa luz grande inaccesible está el rojo está el anaranjado está el amarillo está el verde el azul el añil el violeta esos siete colores son la dispensación de la luz pasando de lo eterno a la creación y adaptándose a las criaturas y a sus necesidades entonces el arco iris representa esa fidelidad de Dios dispensándose y no olvidando sino teniendo en cuenta la creación el arco iris cuando aparece por primera vez en la Biblia aparece después del diluvio y dice Dios que lo puso Dios para Él no olvidarse de nosotros ese es el objetivo de cuando Él dice yo veré el arco iris y me acordaré de vosotros un Dios tan grande al ver el arco iris y el ser un dice que Él lo puso para acordarse de nosotros claro que nosotros al verlo entendemos su fidelidad su buena voluntad para con nosotros pero Él dice el arco iris claro por una parte para hablarlo como nosotros pero por otra parte para decir se ha sentido yo soy Dios y tengo que ser fiel a todas las creyenturas que yo hice entonces en esa fidelidad es cuando la unidad de Dios comienza a acercarse a nuestras condiciones variadas a nuestros problemas variados a los grados de dolor y otras cosas entonces por aquí llega el rojo por aquí llega el anaranjado por aquí llega el amarillo por aquí llega el verde me están entendiendo la figura la dispensación de Dios saliendo de su propunidad a nosotros a encontrarnos en nuestra diversidad a sanar nuestras distintas podercias y cargadas y a suplir nuestras diversas necesidades y ayudarnos a hacer variedad de desafíos y de pruebas y eres suficiente para todo pero se llega a cada cosa de una manera tan especial que aunque él es el primo es siempre nuevo y será siempre nuevo sin mudar porque él es eterno él no muda y sin el cuadro circulares siempre parezco para nosotros para nosotros siempre nuevo siendo el mismo porque él es todas las cosas pero hoy nosotros vemos un aspecto mañana otro ese principio de salir esa luz en algo y lo vemos varias veces en la Biblia en otras figuras las que tienen el mismo principio detrás por ejemplo el candelero tanto el que aparece en Éxodo como el que aparece en Zacarías o después a las iglesias a la Biblia por ejemplo la figura si la tienen ustedes recordar porque estamos llegando a esto de las siete columnas a la Biblia en el fin son todas varias veces me he estado ayudando a la estudiar no tengo ni que pasar las ojos ya que se abren el pinto entonces dice en el capítulo 4 de Zacarías volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó yo no estoy tratando este tema ahora aquí pero les sugiero poner ángel con mayúscula con mayúscula porque si empiezan a leer desde el 1 van a saber quién es este ángel de la Biblia volvió o sea la iniciativa es del Señor y me despertó que precioso el Señor toma la iniciativa y nos despierta o sea que estaba muy dormidos como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo que ves o sea que esta visión que nos despierta nos saca de su sueño a el objetivo del Señor nos creó nos despertó a dar el ministro a dormido cuando el Señor hizo su obra se viene sacó a ir y se trajo Dios siempre asombrado eso es lo maravilloso que Dios es capaz de asombrar qué lindo es eso tu Señor especialmente los que son turistas ¿verdad? los que son turistas están siendo asombrados por la creación de este planeta y también eso es solo la parte más mala ese es el escabel de los pies oh Señor pero entonces dice acá ¿qué ves? y mire que yo respondí he mirada porque a veces no vemos porque no miramos si queremos ver hay que mirar no hay peor cielo que el que no quiere ver pero si miras ves y he aquí un andelado todo de oro con un depósito encima oh mira es un depósito pero ese depósito se dispensa por siete tubos hace siete lámpar que un canelado corporativo que puede iluminar pero en conexión con el depósito pienso que lo que hemos visto en las dos primeras charlas incluso ya te vamos mostrando ahí entendemos mejor lo que es un depósito pero ahora estamos poniendo la base para que ese depósito comience a ser aconectado en la diversidad ¿no? entonces esta es la base para dar ese capítulo y dice con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelado las lámparas son parte del candelado pero ahora se nos dice que ese candelado único tiene siete lámparas así como aquella casa de la sabiduría que es el cuerpo de Cristo tiene siete cordeladas y aquí este candelero que a la vez es figura de la iglesia que también cada uno es comparado con un candelero tiene estas siete lámparas con tres brazos a la derecha tres a la izquierda y en la caña central todo se relaciona entonces vamos pasando del depósito hacia siete lámparas por siete tubos ahí vamos pasando del uno a todo el que está detrás de todo que sufre todo y que realiza todo entonces es el que viene de un depósito y sus siete lámparas encima del candelado y siete tubos para las lámparas qué interesante que cada uno de nuestros espíritus es una lámpara eso lo dice claramente los que quieran tener ese verso humano para encontrarlo también ahí mismo en Proverbios solo que hay que pasar porque estamos en Proverbios pasaron los capítulos más atrás y vamos a encontrar en el capítulo veinte en el verso veintisiete lo siguiente veinte veintisiete de Proverbios y volvemos allí a Zacarías Lántara de Yahvé es el espíritu del hombre en estos diálogos un poquito en algún lugar sobre espíritu algo y cuerpo la diferencia del espíritu del hombre creado y el de Dios eterno y divino ahora dice Lántara de Jehová y Yahvé es el espíritu del hombre la cual escudría lo más profundo del corazón entonces ¿qué es esa lámpara del Señor en nuestro espíritu? y ahora parece que el candelado tiene siete lámparas donde como Dios te equilibró de completo el número siete es un círculo de plenitud las cosas de Dios en el tiempo de la iglesia y del milenio son en siete ¿ve? son en siete y de ahí de esos del uno pasan los siete y de los siete pasan a doce y a seteinte y a ciento veinte y a quinientos y llena Jerusalén y se toma la ciudad y la desamane hasta el último de la tierra pero empieza el Padre envió y el Padre le dijo por el Espíritu y el Espíritu pasan por siete tubos a siete lámparas y cada lámpara representa la iglesia el cuerpo aunque es una iglesia local es una representación local del cuerpo universal por eso lo que el Señor le habla cada lámpara o a cada candelero el Espíritu se lo habla a todas las iglesias el Señor le habla de a ti o a eso pero el Espíritu le habla a todas con lo que el Señor habla en particular a una el Espíritu nos percibe captar el principio el principio está escondido en cada coyuntura pero el Espíritu ve el principio y usa ese principio de analogía de semejanza de parecido cuando aquí hay una situación análoga semejante parecida el Consejo es el mismo porque el Consejo representa los principios de la naturaleza divina su delicadeza lo que la prueba lo que no desaprueba lo que tiene nuestro criterio lo que no deja entonces por eso es importante ver ese aspecto acá entonces dice acá encima el depósito y sus siete lámparas encima del Ego y siete tubos para lámparas que precioso es que Dios no solamente no haya al Espíritu porque el ser humano con Espíritu pero sin conexión a Dios no sabe para que existe no sabe de donde viene para donde va siempre le falta algo y siente y se lo pregunta pero yo llamo y tratan de llenarlo con resto y aquello y aquello y pruebo acá y no era pruebo allá y no era y Salomón dice voy a hacer voy a hacer otra puerta allá voy a traer una chica por acá voy a hacer una orquesta voy a hacer y en cuanto todo era vanidad todo era vanidad porque nos hemos creado para esas cosas esas cosas son regalos que Dios no da si dentro de la moderación y la corrección la disfrutamos como un regalo y un presente de Dios de la buena voluntad de Dios pero nada puede sustituir a Dios mismo como el sentido de nuestra vida nada hemos creado para Él para ser llenos de Él para ser semejantes a Él para ser cónyuge de Él para andar junto con Él y representarlo a Él y si no estamos en eso nos falta algo y la interna de lo que sea y si se ve que voy a hacer cohesión ves a Dios me gusta la tierra pero si a otro le gusta los caballos y se dedica los caballos y trata de llenar un montón de cosas la vida y siempre con Él vacío ¿por qué? porque ese vacío solo puede llenar el Señor que llena entonces aquí dice y junto a Él o sea esos siete tubuses para la cohesión con Él de vos para que lo que de verdad va a encender y mantener las lámparas encendidas es el aceite como oro el Espíritu de Dios que viene a nuestro Espíritu y ahí somos llenados no por cosas sino por el Señor y si el no está el Señor lo demás también viene a Dios como que es el que no escatimó a su propio y lo entregó por nosotros como no nos dará también con Él el problema es eso que algunos tienen todas las cosas pero sin Él pero Él dice nos dará también con Él todas las cosas sino Dios a Él mismo en su Hijo por su Espíritu lo demás es añadido como no nos dará también todas las cosas todas las cosas son nuestras pero si lo recibimos el que lo recibe en todo lo demás es añadido pero si buscamos es las cosas y leamos para Él ninguna cosa no va a asociar el único que sacia es el Señor entonces dice aquí 7 tubos para las lámparas o sea nuestras lámparas están diseñadas para estar en conexión con el depósito y recibir el fluir del reposito del depósito que es el aceite como oro como lo va a decir más adelante y junto a Él los olivos en uno a la derecha del depósito y en otro a la izquierda proseguía prediciendo aquel y aquel y yo ponga por mayúscula este ángel y se lo digo porque en el 1, 2, 3 y 4 está hablando del mismo y si lo leemos todos sabemos que este ángel el diálogo y así se llama en el capítulo 3 entonces por eso hay que ponerlo con mayor y dice ¿qué es esto señor mío? y ya ve que hablaba contigo respondí y me dijo ¿no sabes qué es esto? mire la esencia que es un cartelado considerado conectado un depósito de donde proviene el 7 como hoy mantiene las 7 lámparas encendidas donde están en el centro en el centro izquierda centro derecha derecha izquierda ultra derecha izquierda y que llorando y completando que plenitud en este diseño porque a todos nos gusta estarlo a la derecha o a la izquierda o en el centro pero el señor tiene lámparas en la ultra derecha y también en la ultra izquierda y también en la derecha sin ser ultra y en la izquierda y también en el centro derecha y en la izquierda y también en el centro siente la plenitud que es la que produce el equilibrio si nos vamos mucho para un lado o para el otro perdemos el equilibrio y Dios quiere que se ama y el equilibrio y el equilibrio y el equilibrio se encuentran sin Cristo desde donde todos los brazos se conectan entre sí por manzanas si tuve la descripción del campeonato como en éxodo ves que cada brazo tiene una manzana y la caña central tiene tres manzanas y en las tres manzanas se juntan los brazos y el manzano que es el árbol de las manzanas es una figura de Cristo a la sombra del manzano le recosté le desperté a la sombra de las manzanas es manzana es Cristo por lo tanto las manzanas son del fruto del Espíritu de Cristo que es nueve por eso tiene nueve manzanas en otro lugar aquí entramos en mucho más detalle ya en Sorocaba la grabación de la web que es aquí estoy solamente haciendo recorderes rápidos para ir viendo esos principios porque dice que una imagen habla más que muchas palabras se está poniendo las imágenes que ha escogido Dios ¿verdad? entonces viene la síntesis ¿qué es eso Señor mío? y el ángel ya le voy a ir a hacer es Cristo lo que es el Cristo que hablaba conmigo entonces él se hablaba desde el capítulo 1 viene hablando y ahí descubre si es el ángel ya le ya lo pone ya le es un parámetro aparece ya le enviado por ya le ya le enviado el ángel ya le empieza el palámetro sobre todo en el capítulo 2 pero no es un momento de eso sino de ver ese principio del uno al púltiple o sea la dispensación de uno en arcoiris o digamos en siete tubos los siete colores ahora son los siete tubos carnales del espíritu amén es un solo aceite como oro que va a nuestros espíritus ya sea que este hacia la derecha en la izquierda en el centro en el centro derecha en la izquierda todo el brazo del campelero hay que tenernos un corazón tan amplio como el de Cristo que es capaz de salvar guerrilleros y también con guerrilleros que me parecen solo por decir algo de papeo republicano y decimos en el centro de una derecha y en el centro de una derecha para decir que al Señor no le queda ni la derecha ni la izquierda amén el Señor es el Salvador de todos los ojos y en todas las situaciones me dijo no sabes que es esto y dije no Señor mío entonces respondí y me habló diciendo no de como si de Cristo la frase que se significaba muy buenísimo de esta dispensación del Espíritu de Dios que es uno dice es uno el Espíritu y a la vez es el siguiente se habla de los siete Espíritus y se habla de el Espíritu uno un Espíritu y dice acá no sabes que es este que no Señor me interrespondí y me habló diciendo esta no te vale la palabra la palabra que sintetiza todo este misterio de dispensarse de Dios al cuerpo en forma corporativa plena y equilibrada y nosotros somos parte de esas lámparas y de esos canales por donde fluye el acento y no tenemos que ser iguales porque fue a la guerra con la izquierda y la derecha y el centro y entre la derecha y la izquierda mire eso y dice esta es la palabra de Yahweh a Sorobabel Sorobabel quiere decir sacado de Babilonia este era un malo simbólico como lo dice en el capítulo anterior en el 3 para simbolizar algo de Dios cumpliendo su propósito edificando su casa la sabiduría y edificó su casa entonces vienen aquí dice esta es la palabra no con ejército ni con fuerza sino con con esto sí con mi espíritu ha dicho llame esa pauta llame esa pauta que o a los pies ya ve los ejércitos tengo que esa palabra no es con ejército las cosas vienen con las hacia la fuerza se matan con gente no es con ejército no es con espada entonces ¿cómo es que Dios va a hacer lo que quiere? ¿cuál es la misión? la misión es esta no es con ejército no es con espada que voy a edificar mi casa que voy a cumplir mi propósito lo voy a hacer con mi espíritu pero lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y abrirle espacio para el espíritu que el espíritu de Él pueda regenerarnos renovarnos vivificarnos llenarnos conducidos configurarnos a la imagen de su Hijo ese es el asunto y lo principal hay que volvernos siempre a recordar al espíritu abro los ojos por la mañana Señor no quiero vivir sin conexión a tu espíritu no quiero ser llevado por este y por aquí te quiero que tú me lleves que tú me fortalezcas si estoy cansado me entusiasmo y descanso como tú le dijiste a Moisés pues Señor te daré un descanso quiero descansar en ti no quiero apresurarme ni atrasarme quiero estar atento en tu espíritu esta es la palabra que tiene la plomada para edificar la casa bien edificada no es por fuerza no es por ejército es con mi espíritu esa es la palabra con mi espíritu con mi espíritu cuántas cosas hacemos sin su espíritu la clave es con mi espíritu esas son las palabras que tienen que estar grabadas a fuego a hierro en lo profundo de nuestro ser y que a cada hora nos reenfoquen otra vez al Señor dice ¿cómo es que entramos en el espíritu sísico? tal como dice el Señor dice el que a mí viene de su interior con los ríos otra vez plural ríos de agua viva como el río único se divide a los cuatro ángulos de la tierra ven el pisón y jorna el Euclides el Euclides el Euclides entonces es el principio ¿quién es tu gran monte? delante de eso lo va a ver será reducido a llanura él sacará la primera piedra con la transformación de gracia gracia a él mira que es el que dice el espíritu es gracia a él jaj lujan somos sujetos de su amor eterno desgracia y es suficiente para cualquier monte que se nos interponga las puertas de la de no que no que no que no la iglesia la iglesia es este candeleiro donde fluye el espíritu esas son cosas que debemos subrayar por sobre todas miren que así es vamos a Efesios vamos a hablando figuras y luego explicación de la figura en la paraón y volvemos a la explicación vamos a Efesios capítulo 3 y miren lo que dice desde el 14 al 21 aquí está el proceso de edificación por el espíritu la sabiduría edificó su casa la logró sus siete columnas son siete números son siete lámparas siete colores se da cuenta del uno a lo último y ahora miren aquí esa edificación David tú no edificarás casa pero tu hijo él edificará casa y esa casa es el cuerpo de Cristo y la iglesia nos da lo cual de la nación que esas son henchuras humanas pero la henchura verdadera la que Dios está haciendo en el interior es espiritual y miren cómo se edifica la casa y cómo empieza con el espíritu vamos a ir si cual cual pongan mucha atención en esa lectura si feces prenden el 14 al 21 no te ves 14 al 21 por esta causa esa es parecido lo que se ha pagado varias veces por ejemplo si tú regresas al 1.15 el libro que dice por esta causa también yo y el 3.1 por esta causa yo pago y el 3.14 por esta causa o sea que al principio habló de una causa si tú ves que fue lo que habló antes de decir por primera vez por esta causa está en el capítulo 1 hablando del propósito eterno que viene el menebrásito de Dios que él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo pero a ese Cristo lo pasó con la iglesia para que se acorde de ver con él Dios tiene un propósito eterno algo que a él le place y eso él dijo voy a hacer eso hagamos esto le haré eso le haré el ayudador y don parece que ese hijo fue salvador pero Adán es figura del que había de vintis a romanos Adán es figura de Cristo por tanto él es figura de la iglesia y el misterio de Cristo es cabeza y cuerpo hombre mujer Adán es él y ella en el siglo de Génesis entonces ahí aparece el propósito y después del propósito aparece la provisión para el propósito entonces cuando habla del propósito eterno el objetivo dice por esta causa también yo o sea que la causa de Dios llegó a ser la causa de Pablo será que está bueno el mundo y no tenemos causa usted cree que el ser humano se va a sentir cómodo si no tiene una causa o si la causa no tiene la altura y la calidad que tiene Dios ¿cuánta gente está tranquilo el tiempo y se siente tan inútil mucha gente hasta se dice el libro porque parece que no sabe para qué digno no sabe que el objetivo es un digno es como que no hubiera digno una razón para decir mucho se siente como que no es digno para seguir viviendo y se pasa y allá tampoco no encuentran nada porque hay que encontrarlo es aquí estamos aquí es para tantear como dice la escritura para buscar que se hacías tanteando entonces dice que otra versión en 3 1 de por esta causa yo Pablo prisionero de los gentiles o sea Pablo se relacionó con la causa y subí la inclusión de esta causa y hay que entender esa causa el propósito eterno de Dios por esa causa hubo la provisión total de Dios y Cristo y volvemos aquí y dice así en 3 14 por esta causa esa debe ser nuestra causa si no tenemos causa nos llevamos para allá nos llevamos para acá estamos para la deriva estamos locos si no estamos en la causa del Señor ahí es donde estás en tu lugar por esta causa ahora dice por esta causa doble rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda la familia en los cielos en la tierra porque hay muchas clases de familias y especies de criaturas y todo entre los mismos ángeles hay que ser abrines en que domines si están los océanos si están los huestes los adultos mayores y un montón de adultos menores y también aquí en la tierra hay caballos hay vacas hay y todo y hay seres humanos y cada familia tiene su propósito no hay una hoja de volto que no haya sido creada con una misión no hay un bien que haya sido creado con una misión una de productos de hijitas cuando era pequeña amiga menor madre el señor para que hizo los bosquitos y la verdad yo no entendía al señor pues habrá hecho para algo pero sabe que un día y por eso ahora no me molestan tanto los bosquitos y son muy bellinos conmigo un día estuve leyendo sobre medicina coreana y decía y cuando va a haber un ABC una congestión del cerebro algo que la persona está que se le tuerce etcétera primeras emergencias es tomar una aguja desinfectada y hacer un agujerito pequeñito en la queima de los diez dedos y también en los lóbulos y que le sacan gotillas que sacan entonces eso descongestiona y evita un ataque cerebral ahí hay 22 mosquitos ay soy muy graso que los mosquitos también se toma su botita de sangre y lo libera de los mosquitos ahora ahora si no puedo contestar a mi hija solamente todo todo tiene un objetivo Dios no hace nada sin sentido todo tiene una misión hay que descubrirla y agradecerla y usarla dentro de la moderación no hay que jacificar de lo que tenga si hay lo útil hay vacíos bacterias que son útiles a nuestro intestino y todo decía esto solo como para ilustrar que nada existe sin propósito y que al final todos convergen en relación a Cristo y a la iglesia porque el propio Dios dijo a quien Dios hace un par quien Dios crea todo es para su hijo todo fue hecho para él y por eso Jesús dice así un rey quiso hacerle modas a su hijo que más cortita y profunda está que el rey que es Dios el propósito eterno de Dios que es lo que tiene en su corazón que estuvo siempre oculto pero que ha rendido la obra de que de que aparezca la novia que quiere hacer bodas a su hijo no es bueno que lo por este solo por ese hombre le haré Dios se compromete yo le haré a mi lado de mi hombre o sea mi hijo se va a casar no es bueno que este solo le haré bodas a mi hijo y eso explica toda la historia de la creación solo hay una explicación para haber creado Dios en el universo es porque él quiere hacer de bodas a su hijo no quiere que esté solo no es bueno estar solo Dios mismo es una trinidad la soledad desde el libro por eso vimos creados a ser rey de la esposa del cordero entonces vamos a leer ahí el 3 capítulo 3 versos del 14 por esta causa no debo leer eso nada tenemos que saber cuál es la causa de Pablo y ojalá la nuestra sea exactamente la misma doblo mis rodillas y dice ¿para qué? verso 16 está ¿para qué oraba Pablo? para tener un camino nuevo es que ella se rebañó este camino y quisiera tener otro camino para eso dice nosotros oramos un camino que otro camino pero le dice Pablo ¿para qué oraba? para que os dé que Dios nos dé conforme a la riqueza de su gloria primer punto primer grado primer de cambio primero no te lo que acabó de legras y sacaría de su poder no es conllegría así no hay por fuerza es con espíritu que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu esa es la primera necesidad el espíritu de Dios venga a fortalecer nuestro interior y nuestro espíritu humano dice el que a mí viene si nos despojamos y nos venimos a él el que a ti viene de su interior correrá al río de agua viva y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él ese es el centro de todo eso es lo primero señora aquí estoy para ti dice el que a mí viene el que a mí a veces vamos al culto a veces vamos al campamento a la conferencia que viene el predicador pero no vamos al Señor a veces llegamos hasta la escritura sin debida en Dios dice vosotros estudiáis las escrituras pensando tener en ella la vida eterna pero no queréis venir a mí para que tenga el mismo a veces es posible en nuestra vida religiosa usar la escritura para cumplir deberes bueno y este día había el 28 y había el 28 de Proverbios que me tocó y venimos a Proverbios pero luego no venimos al Señor porque empezamos a abrir los ojos y reenfocarse en nuestro centro único y venir al Señor invocarme a Él no como una técnica ¿no? venir sin técnicas venir con personas con libertad venir tú ven tú dice Señor aquí estoy recuerdo un hermano que pasó una dificultad muy grande a veces estaba sin trabajo ni sin nada pero era la misma cosa cuando era no evito y lo único que estaba abierto como en Buenos Aires es el Cristo antes y por esa habilidad principal que es Rivadavia y en Rivadavia hay algunos templos católicos a veces eso es también mi objeto que lo saben para quien quien lo haga entre Dios y Señor y esa persona veía algunos y se entraba un rato y se sentaba ya solo no había ni mis a mi cara ni culto ni nada se sentaba y decía Señor aquí vengo a recortarme vengo a recortarme aquí vengo a recortarme así que hubo un rato conversando con este Señor ay hermano cuando él estaba ya por morir dijo con todo algo que le pasó a punto de morir y dice ¿sabe qué? el Señor me va a llevar ¿por qué? ahora que estaba ahí en medio una de la cama y una de la cama vino el Señor Jesús se sentó en la cama y me dijo aquí vengo a recortarme lo mismo que él decía al Señor aquí vengo a recortarme ahora digo el Señor aquí vengo a recortarme esa es la fielidad y gracias a Dios que le alcanzó a encontrarlo porque si no no lo sabríamos pero ¿cómo nos anima eso? porque la antipillena una alegría inmensa luego el Señor trata como cada uno como cada uno es y hasta con la paz es que él sabe al Señor si se la sucede es el mismo claro entonces por eso aquí dice así ser fortalecido como poder en el hombre interior por su espíritu y el secreto lo dice Jesús el que a mí viene de su interior por el río y de agua viva y esto dijo el espíritu que recibiríamos los que creyésemos confiásemos en él entonces esto es lo más urgente y lo más práctico a veces nosotros pensamos que lo más práctico es bueno usted tiene que hacer así artículo primero un módulo tal, 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 tal como si fuera que tuviéramos que hacer cosas y ponernos a la derecha o a la izquierda aunque la pirámide no quedó bien tiene que alinear con esa estrella y la otra y queremos hacer un montón de cosas y el Señor lo que nos dice es venga a mí y veo gratuitamente el agua de la vida eso es lo primero lo más práctico es volverlo a hacer como tú eres venir por su sangre por su nombre creyéndole a él directamente como tú eres y lo piensas a hablar es como una conexión si no conectas no hay ruido la corriente eléctrica fluye a través de la conexión y la conexión es también Señor vengo a ti y ahí te quedas agitando entonces dice de su interior correrá el río de agua viva o sea de nuestro espíritu eso es lo primero o si no vamos a estar haciendo agitadas cosas y cosas y justicia propia y enredos y nada nos va a cesear nada nos va a calmar el Señor le dijo vamos a decir yo te daré descanso y si hay alguno que esté cansado ha regulado lo que sea de él a mí a mí mismo y veo gratuitamente eso es el río cuando comienza a huir eso es ese río del espíritu fluyendo por los canales llegando a nuestro espíritu que es las lámparas es el hombre interior ahí comienza a ese río a circular a dividirse después en cuatro como en el en el río se dividía ese es el pasar de los uno a los cuatro ángulos de la tierra entonces está ese principio ahí y dice acá para que nos dé un problema de la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder en el hombro interior por su espíritu ese es el primer escalón ese es el fundamento de la edificación de la casa y empieza en nuestro espíritu de su espíritu a nuestro espíritu del buen depósito por los tubos a las lámparas que son nuestro espíritu cada lámpara es el espíritu del ser humano allí es donde él se muere allí es donde hay que poner atención respirar profundo y no dejar nuestro ser vertido solo hacia el mundo exterior sino permitirle a nuestro espíritu incluso a nuestra alma mirar hacia adentro y ver el poder del Señor es tan sensible tan simple pero él tiene que entregarlos para que con un movimiento que tiene y el diablo se dé cuenta que nadie tú te das la explicación del texto dirigido y no hace las cosas solo se originan en él y las haces con él y para él con él es donde ves que hay esa luz amarilla va al espacio si en roca vas y si es verde tú vas a saber cuánto es tu verde claro que el semáforo del Señor tiene más que tres luces es una virtud de cantidad de luces luces es lo que quiere ser purí y tu imperfecciones está en plural luces y perfecciones esa bienza preciosa del Señor llevándonos con él con su río primero por los tobillos del agua y todavía nos podemos que después ya pierdan los lobos y va subiendo y después ya el río lo que a mí lo que hace donde va el Espíritu Santo entonces dice aquel para que verso 17 o sea que el 16 es para que se pueda dar el 17 para pasar del Espíritu o sea del Padre al Hijo del Padre al Hijo al Espíritu de Dios como ayúscula y del Espíritu de Dios a nuestro Espíritu o Dios de Dios el río vivificando nuestro Espíritu adentro nuestro amor interior hay que poner la atención al que se mueve adentro no hay nada más importante que entender a Dios en nuestro Espíritu Él nos va a enseñar cómo si no sabemos si lo preguntamos a Él como hijos como ellas Él ama y acaso no se han dado cuenta cuando un niño nace recién nacido un niño en la línea y a mí el Señor ama con Espíritu Él ya sabe no de prenderse no es así y así también como hace el niño que se prende en el pecho de su madre también nuestro Espíritu se puede prender de Señor Señor y ahí mamá por eso dice venga a mí y leva de la altura ven para ser muy nutrido cuando estás nutrido tú sabes que ya ya tomé bastante leche pero que cada tres horas yo otra vez quiero todo el ese mamá mamá y ahí está con eso no es sino que empiece a llorar y esa leche empieza a subir empieza a subir porque para eso es para eso fue creada y en el caso de la Sion es creada eso es lo que quiere decir el Shaddai el Señor tiene muchos nombres la mayoría son masculinos pero el Shaddai que acudió con el don goloso realmente es el don suficiente la raíz Shaddai de Shaddai en el proto-semítico se acudió en los varios idiomas en muchas la raíz es pecho eso es lo que significa el Shaddai entonces el Señor es el pecho todo suficiente que nos nutre para hacernos florecer y frutificar el don suficiente eso es lo que significa el Shaddai el pecho que nos nutre que nos alimenta que nos hace florecer que nos hace dar fruto ese es el nombre del Señor uno de los nombres cada nombre refleja atributos entonces dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones de lo que aquí Pablo está escribiendo esto a la iglesia en el corazón o sea personas que a veces decimos bueno yo recibe a Cristo en mi corazón hay que entender que es el corazón en la Biblia el corazón es un compuesto del alma con el espíritu si tú tomas la palabra corazón en una concordancia extensa y ves todos los verbos que se relacionan con la función del corazón ahí te vas a dar cuenta que son los mismos verbos que se usan en relación a nuestra alma con el acrésimo de la conciencia como función de nuestro espíritu o sea que nosotros tenemos espíritu alma y cuerpo y nuestro espíritu tiene varias funciones una de ellas es la conciencia por eso dice un espíritu reto es usted de la rectitud es una función de la conciencia y es una función de nuestro espíritu como leíamos en este tiempo que el espíritu del hombre escondriña lo profundo de él entonces las funciones de nuestra alma de mente voluntad y emociones añadidas a la conciencia de nuestro espíritu esas son las funciones de nuestro corazón porque hay una relación entre el cuerpo y el alma y el alma y el espíritu y el hombre y el hombre tripartita entonces está el cuerpo que es cuerpo y el alma que es alma pero hay una relación psicosomática entre el cuerpo y el alma y también hay una relación entre el alma y el espíritu entonces el corazón que es un complejo de alma con parte de la conciencia del espíritu es la puerta por donde va la vida y ahí ya no hay la vida psique solamente sino la vida soy la vida divina de la persona que ha sido regenerada la vida brota por el espíritu humano desde el padre y el hijo por el espíritu santo en nuestro espíritu de nuestro espíritu esa vida pasa toda nuestra alma lo que Dios quiere es que lo que recibimos a nuestro espíritu circule nuestra alma voy a darles un ejemplo se lo digo rápido para ganar tiempo allá en el libro de crónicas se escribe el templo y en el lugar santísimo ayer le juanice una pregunta por un mueble del lugar santo que era la base de bronce aquella donde se llenaba de árbol que estaba sobre unos bueyes etcétera y que le recomienda el libro el templo de Dios entonces hay los muebles del átrio que tienen representación los del lugar santo y los del santísimo en el lugar santísimo estaba solamente el arca con el organizatorio pero hubo dos travesas o barras o barras del arca que era para que los limitas se la pusieran sobre los cruyentes los cuatro llevaran el arca o sea que el arca debe circular el arca está en el lugar santísimo y el arca es la que dirige cuando había que ir a alguna parte del arca que tenía aquí delante el Señor dice haya distancia entre el arca y vosotros porque vosotros no conocéis este camino así que ustedes tienen que seguir el arca entonces el arca era llevada por aquellos barras o travesas ellas circulaban nos habla de la circular de Cristo que es el arca representa a Cristo y tiene que circular la circulación de Cristo no con ejército con fuerza sino con Espíritu que estaba representada en las dos barras del arca que reposaban y hacía un tesal el beso de la gloria del arca de la palabra sobre los hombros o sea sobre el corazón de las personas que Dios escogió que lo transporte pero es el que dice por donde pero entonces Dios dio una instrucción que cuando nos cierra el arca en el lugar santísimo como el lugar santísimo que representa nuestro espíritu humano luego le señala hacia afuera el lugar santo que representa el alma donde estaban otras funciones por eso estaba el altar de oro estaba el candelero estaba la mesa de los panes y el incensario que pertenecía al santísimo pero que descansaba en el santo y de ahí entraba al santísimo así como a veces nosotros estamos en el alma y nos haremos que hacer y nos volvemos al Señor en el nombre del Señor con el incensario y el incensario nos traslada del alma al espíritu del lugar santo al santísimo y ahí nuestra oración llega mezclada el incienso junto con las especies machacadas al incienso que es Cristo si a nosotros no venimos solo venimos en el nombre de Cristo y entonces el incensario se traslada y nos traslada de mi lugar santo al santísimo ¿te da cuenta? entonces Dios mandó que en el lugar santísimo aquellas barras llegaran hacia el pelo que separa el lugar santo del santísimo y aquellas barras ustedes van a entender tenían que hacer una presioncita y la punta de la mano tenía que aparecer en el lugar santo o sea la dirección de Dios viene desde el santísimo al santísimo cuando tú mirabas el pelo y miras como si fueran los dos pechos del arca que son las travesitas o sea las barras ahí salían la dirección porque esas barras son la dirección son la circulación del arca y desde el santísimo da la señal al santo en el lugar santo se vea la señal como si fue el corazón que en cantar de los cantares son los pechos de la mano que son la fe y el amor que se dice siempre la fe y en el amor que son o es en Cristo Jesús hay una dirección de Dios dice el santo realmente entonces aquí ustedes ven en el pezio que ahora lo que está pasando en el santísimo que seamos fortalecidos en el hombre interior al ser fortalecidos en el hombre interior eso tiene que circular hacia el lugar santo bien capítulo 3 de los 16 dice ser fortalecidos en el hombre interior por el espíritu ¿para qué? para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones o sea circular desde el cielo desde el Padre al Hijo del Padre al Hijo del Espíritu santo en el nuestro espíritu y de ahí pasar a nuestros corazones que es la puerta de comunicación del espíritu y el alma el lugar de habitación de Dios no es solamente nuestro espíritu es todo nuestro ser pero empieza en el espíritu y el objetivo de Dios es que todo lo que es del Padre que Él lo puso en el Hijo ahora el Padre y el Hijo lo pusieron en su espíritu y ahora su espíritu vino y se hizo un café con leche con nuestro espíritu con el café con leche también para igual también gracias también en el café con el chico y es el espíritu del Señor el que se une al Señor es su espíritu con Él o sea el espíritu del Señor que se une a nuestro espíritu en nuestro espíritu en el hombre interior ¿cuál es el hombre divino? de ahí circular hacia nuestra alma por eso las barritas tocaban la siguiente distancia porque debajo del trono es el cuerpo en el lugar santísimo y ahí incluye el río de agua hacia nuestra alma o sea para renovar nuestro entendimiento podemos tener la lección del espíritu pero a veces nuestro entendimiento nuestra alma está cansada estamos agotados en el hombro interior entonces ¿qué hacen? dicen que a mí viene de su interior correrá arriba y ya volvío está cansada venga ánimo y beba entonces estemos donde estemos en el peor hueco dice la palabra en el Señor está cerca ¿cuál es la palabra? Señor Jesús te dice ese es el chupazo nos agarramos del Señor y ahí empieza si no hay conexión o vamos a reagir si devuelves al Señor mismo inmediatamente dice ruirá el Espíritu ese ruido del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en Él entonces ahí del Espíritu pasa nuestra alma y nuestro entendimiento es iluminado nuestras emociones son consoladas a veces torridas estamos torcidos nos enderezan estamos cansados de nuevo parecen a otras ya no somos nosotros solos es como si estaba mojado seque seque el agua y quedó mojado así es como cuando una plantita no tiene agua está como mustia pero le hace un poquito de agua ¡ay! que para mí entonces fíjese la circulación de adentro para fuera ciudadana que habite para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones que a veces si no ya tengo a Cristo en mi corazón sincero déjame explicarte más cuidadosamente ¿cuáles son las partes de tu corazón? el alma es la conciencia del Espíritu muy bien ¿el alma tiene frente? sí ¿emociones? sí ¿voluntad? sí ¿qué quiere decir que habite Cristo por la fe en el corazón o sea en mis pensamientos yo ya lo recibí el amor en mi espíritu pero de ahí tiene que pasar a mi alma circular del Espíritu a la mano y la circulación de Cristo que es la de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu llegando y haciéndose uno con nuestro Espíritu y circulando de ahí a nuestros pensamientos o sea será que Cristo habita en todos mis pensamientos apenas en algunos que es tan pronto yo me doy cuenta que hay pensamientos que no son de Cristo tan pronto me doy cuenta tengo que elgazar esos pensamientos señores en el nombre de Jesús Cristo vengan acá Señor mira lo que está interesado y por causa de lo que pensamos también sentimos si empezamos es a recordarnos lo que me hicieron y lo que me dijeron y como me trae sentaron y eso voy a estar vivo mi alma se va a poner en los zapatos porque dice según ese pensamiento en el corazón tal es la persona entonces si nosotros aceptamos cualquier clase de pensamientos que fíjense el Señor mora de dentro para afuera y también el enemigo mora en los aires se le llama el Espíritu de la potestad del aire entonces los demonios vienen de afuera para adentro y a nuestra mente a veces llaman como un ruido que arroyo porque no que aquí tenemos el el receptor el oído es como un receptor el enemigo viene a nuestra mente o viene a nuestras emociones o a nuestro sistema nervioso quiere asustarnos quiere sofocar el enemigo el enemigo fuera para adentro pero el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y lo mantiene afuera Señor acércame el Señor el Señor dice que no cerca y hasta Satanás dice ah pero es que tú tienes cercado a pero déjame que yo te lo pruebas a ver cómo te vas pero confesó el diablo que Dios tenía cercano o así como nos tiene cercanos pero entonces no hay que darse un lugar al diablo que viene a susurrar los pensamientos los sentimientos o a apresurarnos en decisiones o a impedir las decisiones preditorias que nosotros debemos tomar porque esa es una funcionalidad la mente la voluntad y la emoción entonces que habite Cristo por la fe en el corazón que implica todo el alma más la consciencia del espíritu que es el corazón Cristo tiene que habitar por la fe tiene que ser Señor y tienes pensamientos con tu sangre quiero que tu espíritu sea el espíritu de mi mente deravilarse a su expresión en el pezio es un espíritu de nuestra mente nuestra mente puede no estar habitada en todo por Cristo la cuenta sino que hay pensamientos donde Cristo no apropia para que nuestra mente o no solo un pensamiento está haciendo sin mis puede ser que me enamoro de quien lo debo o puede ser que guarde un rincor que no debo o puede ser para que el sentimiento de odio de abandura o de dominio y a veces lo aceptamos entonces Cristo no está alimentando en esa parte del corazón entonces la obra del espíritu es tomar posesión de nuestros conmices hijos la ríblia y la camión dame en tu corazón porque de la vida viene en el cielo por el espíritu de Dios al nuestro y de ahí pasa por toda nuestra alma el río tiene que salir de debajo del trono donde se sienta si no estamos debajo del trono no tenemos corriente si nos sometemos al trono debajo del trono sale el río donde si queremos encontrarlo al despertar de nunca volvernos al trono a los pies del trono ahí sale el que hace bien de su interior correrán las líneas de agua abierta nos sometemos y venimos a él y él empieza a correr y a llenar nuestro espíritu de alegría estamos cansados pero es como cuando la señora va a planchar una camisa y claro necesito la colímpia la plancha está bien y las cosas siguen a durar pero hay que un rayo que desee ahí y a ver como la plancha se calienta y empieza a planchar y llega a planchar entonces a veces uno no se vuelve en sufición y al ser no la misma a veces hacemos cosas religiosas para merecer algo con justicia porque no es él 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 y es el nombre de Jesús y vos la sangre nada más de la sangre y pasaré por encima de vosotros él dice pasará mi hijo dice pasará por encima no dejan de caerte sobre ti porque me ha traído sobre mi hijo y ahí está la sangre que lo pruebo dependemos por su sangre nada más en su nombre nada más y ahí al permanecer ahí la plancha se va calentando el espíritu se imagina como una vida como una batería así como la de empieza empieza a enderezar tus pensamientos enderezar tus sentimientos enderezar tu voluntad darte buena voluntad decisión de perdón dejar todos los pies y te levantas otra persona y tú estás en él y ahora él es en ti él en ti y tú en él eso es el recomecho el mágico entonces ahí está el lugar de el amor entonces dice así para que habite Cristo por la fe hay que creer que si queremos que él vive en nosotros él que ponga la bandera si no no quiere esta bandera de la madura quiero la bandera de la misericórdia de buena voluntad no me quiero seguir separado distinto a ti Señor no quiero ser un monstruo egoísta no quiero ser un monstruo orgulloso no quiero ser un monstruo perezoso no quiero ser redignativo no quiero que seas tú en mí y si tú crees por la pena entonces Cristo llega porque miren que Cristo es tan cuidadoso que cuando se le lleva apareciendo a que lo pase a otro discípulo posiblemente José hijo de Teopás él se acercó pero ellos no se daban cuenta porque él desde que resucitó es conocido por el Espíritu entonces ellos en su Espíritu el Espíritu estaba ardiendo pero ellos no sabían quién era este me venía caminando con el acaso tú no has oído lo que pasó en estos niños Jesús de Nazaret que pensaban que iba a ser el Mesías pero ya se caería a los papás pero aunque el hombre naturalmente entendía quién era el hombre interior se entendía no aludían nuestros corazones mientras nos hablaban en el camino se dan cuenta el interior se han perdido y el interior tú que tenés cuando Jesús se aparecía en el tiempo de la resurrección y quito su plaza a la real izquierda y este quién es el hombre interior siempre y quién es este que lo dice el otro versículo sabiendo que era el Señor el Espíritu sabe quién es el amador quién será quién será este quién es este es el Señor y uno se acerca a un lado y otro al lado pues sabemos que estar con el Espíritu abierto en su interior lo conocían según el Espíritu porque el hombre natural no es y a un las cosas que son del Espíritu que se denuncian espiritualmente y no sólo naturalmente entonces vemos un fortalecimiento de los interiores en el primer escalón para que entonces Cristo ha habido el bordadero de los demás departamentos de nuestra alma y corazón y ese es lo más para lo siguiente y dice a fin de que arraigados y cimentados arraigados quiere decir de donde obtenemos nuestra vida donde están las raíces están en el Señor y también el cimiento firme para no dejarnos de correr todo eso que es para que estemos arraigados y cimentados y ese es el otro escalón a fin de y ahora viene el otro a fin de que arraigados y cimentados en el amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos para que sea tan divina el amor y el amor que nos capacita para poder comprender todos los santos porque nos peleamos tanto porque nuestro interior está desconectado estamos apagados estamos vacíos estamos apagados al Espíritu encender el Espíritu se está ardiendo el Espíritu como Señor ven estás cansado ven a mí a mí al Señor y ahí empiezan a correr los ríos de agua viva entonces Él nos fortalece el Espíritu y nos capacita para comprender con todos los santos ya no es una comprensión sobre el individual sino que Él nos hace que juntos como lo comprendamos para comprender la gente necesita el amor del dedo del pablo del mantejo del deduco el tuyo el vuestro el vuestro el de todos los hermanos donde Él mora a veces se estima el ángulo y cuando algo es de espíritu que es de chivar cruz inmediatamente me unifican y es como los que químican los vasos comunicantes en típica hay unos unas tubos de esas como se llaman estos tubitos así pero que están comunicados por debajo entonces tú le echas agua a este y todo sube y le echas agua a este y todo sube o sea Dios le pone a uno y le pasa para todo le pone al otro le pone al otro entonces ese montón de tubitos conectados por debajo se llaman tubos comunicantes creemos como los tubos de ensayo pero no son incomunicados sino comunicados por el mundo entonces es así lo que se le da a uno pasa para todos ese es el cuerpo entonces dice para que seamos plenamente capaces o sea es la operación del espíritu en nuestra alma para capacitarnos a comprender juntos porque invita nuestra alma no sea tratada no se rinda el espíritu el espíritu no pase a nuestros pensamientos y a nuestras emociones y nos trate entonces estamos separados entonces no somos capaces de comprender juntos pero aquí dice para que sea extremadamente capaces de comprender juntos y noten que ahora ese comprender juntos ya no solo es unidad en el espíritu sino una dignidad un solo corazón un solo alma entender la luz del espíritu tener un mismo hablar que no lo provoca ningún dictador sino que es la comunión del espíritu un mismo hablar un mismo sentido que el rey del hermano y no es el de Cristo es el de Cristo entonces ahora si llegamos a la parte de arriba del templo y dice no para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura entonces note que hay en las vidas de Cristo una anchura será que la anchura de nuestro corazón es la misma de Cristo que decía Pablo ensayad nuestros corazones no seáis estrechos o sea que la anchura nuestra tiene que ser incluya y nos incluya a los que Dios tiene por hijo yo tengo por hermanos a los que Dios recibe yo tengo que recibiendo yo no puedo ser estrecho yo no puedo tan poco meter vanas no lejos a los que todavía no regresan pero lo que el Señor recibió yo lo recibí el que a vosotros recibe y hay cosas que no lo puedo recibir y personas aunque seamos muy digamos misericordiosos y cuidadosos con ellas no debemos recibir a los que uno trae en el Espíritu del Señor dice no le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en su corazón ahora entonces hay una anchura de Cristo la puerta del templo si tú la estudias es una cruz la puerta son dos hojas que se abren así y se abren así y cada hoja se abren así y así siempre aquí esta puerta es así y esta puerta es así quiere decir que hay una cruz y así hay cosas que para que haya una amplia generosa entrada se puede abrir y decir si esta está muy a la derecha excesivamente a la derecha entonces la puerta de la derecha está cerrada si está demasiado a la izquierda si no es digamos equilibrado desequilibrado donde los porteros tienen que balancear el equilibrio de la puerta los porteros y si la puerta está demasiado alta pues se le puede abrir y lo otro lo le llama un suicidio y se puede pasar porque si la puerta le pone abajo o sea que la puerta es así y así son dos hojas pero cada hoja tiene dos hojas así está descrita la puerta del templo que es el señor y que es la cosa entonces fíjate que a veces queremos y esto y esto es como del señor pero esto todavía es del diablo entonces que hay que decir mira esto no es del señor aquí está desequilibrado o aquí es el trabajo ¿saben que había antes de la puerta que es el señor había cinco columnas que formaban el corte así como como que tiene un techito que no está todavía adentro ahí se puede proteger pero todavía no está adentro esas cinco columnas es el misterio que lleva a las personas hacia la puerta cinco de los de los de los de los de los de los listos con los de los de los de los que tenía afuera en el pechito en el pote en ese pechito ahí y ahí está lo corte en el de la puerta si se arrepintió y insiste lo que le digáis será repetido lo que le digáis será repetido la iglesia se ha contado que si la persona en verdad se arrepintió que esté en espíritu o no pero si debes solamente manipular a la iglesia sacada está sacada y disfrazado de oreja haciendo lobo el señor no en espíritu santo y por eso el hermano está un poco si están en el espíritu en el espíritu bien no darles luz si hay perfección si hay equilibrio o no y si uno no ve otro de uno y otro de otro nadie la iglesia se guarda de los lobos si la origen está suelta se la come el lobo pero si están afrontan enfrentando al artista pero aquí no le das cuenta entonces dice sea plenamente capaz de comprender con todos los santos las medidas la altura la altura la profundidad en ese libro esto es un ejemplo que ve los hermanos Juan Reis que estudian la cosa de la altura de la altura y todos son símbolos de esto ya estoy por terminar este pedazo y dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para y aquí ya llegamos al último escalón todas estas etapas de el fortalecimiento del Espíritu y luego que habite Cristo en el alma para que nos capacite para comprender comenzando las medidas esta 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 de Cristo para que cual es el último objetivo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ser llenos o sea alguien esa plenitud del Padre el Padre en el Hijo a mí de toda la plenitud y ahora de ahí viene y pasa al Espíritu y el Espíritu toma todo lo que es el Hijo el tomará de mí Dios lo comunicará no lo hará saber pero todo lo que es el Padre es el Hijo y lo mío es de mi Padre entonces el Espíritu toma lo del Hijo que es el Hijo y lo trae en el Río del Espíritu no con ejército no con fuerza porque Espíritu viene a nuestro Espíritu y de ahí circula para que lleno al Santo en nuestro corazón a nuestra alma a nuestros pensamientos a nuestros sentimientos y ahí el agua limpia se va a llevar al agua social como dice que el río que va a surgir del Templo de Dios se va a llevar esas aguas saladas y por fin allá en el marco alto va a circular la fila otra vez ¿sabes qué? ya es eso ya el marco alto se está secando y del fondo del marco alto empezó a surgir aguas y ya no está tatuado ya empezaron los primeros organismos vivos a regresar y dice que habrá peces y pescadores en ese río y ese que él entrará en ese río que va por el Arabá de los que hay en Israel entienden eso y vienen a los tobillos y dicen va a llegar y va a llevar el ruido del Dios el río del Dios entonces termino por causa de la hora que me pasen de ahora termino con un pasaje que nos ayuda a comprender esa circulación del Espíritu al alma vamos a 1 Corintios 1 Corintios capítulo 12 1 Corintios capítulo 12 perdón 14 capítulo 14 entonces vamos a leer aquí en el verso 26 miren este incluye en el 14 desde el 26 y los inmediatamente siguientes que hay pues hermano que hay pues cuando cuando reunís ya nos reunimos dos tres ahí ya está el Señor puede ser cinco puede ser siete siete abren la puerta para ir a una casa vamos allá lo primero que hay que hacer que se entran en el Señor de corazón enchufarnos en él para que el Espíritu pueda fluir a veces el Señor no necesita estar aquí ni a charlar cualquier cosa y no lo vuelve con el Señor y se está obstruindo el camino porque hay que siempre volvermos a él estar en paz delante de él empieza a mover para que comience con este casi todo pero de manera no multiplicada por el Espíritu usted mire lo que dice que hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros tiene uno tiene una cosa otra otra más córregula uno tiene el saldo ¿de dónde le viene el saldo? por el todo del Espíritu a veces amaneces con un caldo y no sabes por qué es el Espíritu que está corriendo pues entonces se reúne cada uno ¿entiendes? no es solamente el Espíritu sino no es el Espíritu es el Espíritu pendiente quien le dio algo al Señor y nuestro ser no sólo van a poder hacer vuelvo hacia él vuelvo hacia aquí pero por adentro de ti mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo el que esté en el mundo es el principio del aire y la fuente que viene ya por adentro así no te quiere dejar respirar y por la noche que viene ya para adentro del adentro está el Señor y cuando no puede ni hablar de tu Señor Jesús en tu nombre estás unida al que está sobre todo y unido tu Espíritu entonces estás ahí en el nombre del Señor Jesús una vez cuando nacías 18 años y no iba a Medellín porque estuve y volviera por donde a Medellín donde hay un asunto terrible ciudad que ha que son muchas cosas cercaste de Medellín y todo iba con mi familia perdónenme digo esto llegué a Medellín después de 18 años y mi tía nosotros dejamos en casa de un tío que en nuestra casa se ha rotado que en mi tía le preparó a mi esposa y a mis primeros hijos que le hemos enterado solo tres ahora son siete minutos le dio le dio un cuarto para mi esposa y mis presiones a mí le dio otro cuartico por allá gracias a Dios que es así para que no tenga un problema los que yo tuve esa malvenida del diablo cuando llegué a ese niño me quedaron 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 ahora es así para tu señor muchas gracias había muriado desde el carril hasta ahí en el viaje muchas horas y bueno llegamos a la noche se damos salgamos mi tía y ellos se fueron alberar el cuarto de ella y yo me quedaron yo le dije gracias a Dios cuando me iba a dormir inmediatamente el espíritu me movió a encontrar yo no sabía pero era una antartencia dije Señor Jesús y era como si el espíritu se volvía con Dios así que empezaba desde adentro hacia afuera cuando dije por tercera vez invocando al Señor Jesús vino un toro el toro en el cuarto espiritual que tenía el mismo adentro como hizo un trotazo y se chocó con el nombre el Señor que un del espíritu sabe Señor Jesús dijo ¡pá! se dio un trotazo contra el nombre del Señor no sé cómo explicar esto pero salió del interior del espíritu y salió así y cuando él venía como todo y así como tú te caíste esos no son solamente accidentes hay espíritu que están y gracias a Dios no me ibas a ver para estar abiertos y nunca al Señor confiando en él no asustan ellos son los que se tienen que asustar porque el mayor es el que está en nosotros no nosotros pero el que está en nosotros el mayor entonces me iba hasta acá y ya venía ese toro y iba de cien por tres era el Señor Jesús salió de ese el nombre del Señor Jesús salió así del interior y resistió a ese toro con un horizonte y la mano y ¡pá! no, no me tocó pero el espíritu dijo hay gente que malvenida de Satanás ahí es entonces me pasó un rato y oré y claro hace 18 años y yo aquí venía un dron de las tinieblas un dron de su cartel de dron en ese tiempo de Guadalajoba entonces me oré y me dice ahora voy a dormir algo así y ya cuando vio a dormir entonces ya no vino de repente sino por detrás y vino así como si me hubieran tirado un montón de latas de pan de panadería oñas todo ese montón así ¡pá! con la batería aquí ya por detrás como si me hubiera tirado un montón de cosas de panadería latas ollas así ¡pá! silencio pero fue un ataque por detrás ya no fue delante sino por detrás y me decía el tejido Satanás no me quiere ir a la unión pero me quiere dejar dormir pues por ella el señor recibo y ya su hijo no recibo ya dormir y cuando vio a dormir ahí si ya no era ni un pisote ni un montón de latas ni un diablo ni un pancuarto y yo salí a la cama y entró por la puerta así para cerrar la puerta entró y yo estaba a la cama así como a dos entre los tres de él en la llave y venía todo como si fuera un gran artista así como si fuera un gran cantante o vitalista o cantor así de esos todos en el lado así vino un volumen y yo salía que no era el príncipe y yo me ponía en el mismo diablo y vino así pero algo invisible que yo no veía solo lo dejaba de ahí para ver y venía un volumen y me grito a su la mitad y adorame que le acordaron a Dios imagínate que atrever y dije Señor Jesús ahí dije abárgate Satanás en el nombre del Señor Jesús porque solo adiós ahora y le repetieron lo que le dijo Jesús con tan brillo que Jesús te adore se lo dije a él y te vas en el nombre del Señor Jesús y se fue el Señor me detenió yo no tengo fuerza yo solo no puedo ver el Señor mora en nosotros lo que a los dios no le dejaba acercarse sino hasta cierto punto y ahí se doy y él me dormí tranquilo y una vez que me tocó hacerlo prácticamente dormí en las narices de por qué no me quería ni a dormir y estaba ya como en esa escalera y yo estaba botando de viajes y tenía una simponía y ahora yo lo di a mí y dice en tal me costaré y así mismo lo que creo porque tú soy yo y así digo no sé no sé no sé no sé no sé qué habrá hecho ese ese es problema el Señor fue dormido más que lo esperaba el Señor quiere ir a dormir entonces no digo esto para dejar de ser bueno y para ser alguien especial solamente para ir a mostrar cosas que esto no puede bajar a cualquier y seguramente ya pasa una otra 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 entonces la palabra es bien estar en los aires y el Señor está en nuestro espíritu y la obra de Dios es que de nuestro espíritu fluya hacia la fuera y vamos tomando las puertas de la de nombre y la resistencia de Él se ve en las esponjitas y te diga piedra o te hace una santanilla o lo que sea para distraerte pero si ya estás saliendo de lo que se trata en vos el Señor y dices Señor que no tenga yo de con Él Jesús dice no tengo más yo estoy con vos todos los días hasta el día Señor que ellos tengan la puerta de dar el nombre a la de ser contra el expreso uno dos o tres un avanzado a los entonces aquí en este capítulo catorce dice así que hay pues en panos cuando reunís cada uno de vosotros tiene salvo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación si habla alguno en el eco extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y de dónde que se puede tener aún siempre en el espíritu nuestro espíritu podemos mantener el orden por turno y dice y los demás cántalo por turno hay un intérprete 28 y si no hay intérprete cae en la iglesia pero no dice que no hable pero en la iglesia como no hay quien interprete entonces dice hable para sí mismo y para Dios así mismo los profetas hablan dos o tres y los demás judíos y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado no dice calle al primero sino calle el primero o sea que es por turno le da lugar al otro se puede esperar cada uno comparte lo que le dio el espíritu pero entonces en el 12 como les había dicho en el 12 dice en el 14 siempre en el 14 dice el verso 14 para entender esas dos instancias la del lugar santo y la del santísimo el espíritu nuestro lo temor es de Dios ese es el lugar santísimo y nuestra alma que interpreta que siente que piensa que trata de comprender el que está pasando es el alma entonces dice si yo oro en la iglesia desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento que pertenece al alma queda sin fruto entonces siempre que hay algo de espíritu se muere en tu espíritu pero a veces tú no entiendes por qué se le hizo el espíritu por qué esa inquietud por esa ansia ese llamamiento no le entiende tu alma entonces se está moviendo en tu espíritu entonces cuando vemos que hay algo que intermovimiento de él en el espíritu en lo profundo de nuestro ser debemos enfocar para que él nos haga entender para que el río pase del santo del santísimo del santo se nos haga entender por qué él se está moviendo te está llamando y tú no entiendes me invoca señor que paso que quieres que yo entienda y te mantienes en él que él te guarde que él te recuerde las cosas que él te mide entonces no te quede el espíritu tiene que pasar al alma del espíritu al entendimiento entonces por eso dice así dice así si yo oro el lenguaje es conocido mi espíritu ora pero el entendimiento que hace el fruto que pues es que hay que hacer si hay que seguir orando con el espíritu oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento se da cuenta oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento es decir que la voluntad de Dios es que lo que está en nuestro espíritu que es el espíritu que es el espíritu que es el padre y el espíritu santo todo lo que Cristo ha conseguido ha hecho su vida resurrección ascensión con lo que se presentó pase de nuestro espíritu a nuestro entendimiento y también otro versículo dice haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo entonces el tiempo va pasando de debajo del trono de Dios que es en él que es el lugar santísimo va pasando del agua hacia el lugar santo vení vamos entendiendo vamos simpatizando o si es una guerra vamos diciendo y vamos resistiendo todo y vamos representando el mover del Señor en nuestro espíritu con nuestra alma lo haré con el espíritu pero también con el que hace circular el arca y hace que aparezca la señal del espíritu en tu medio en el universo entonces cuando tú estás en espíritu el Señor te da unas señales en tu interior que tú lo debes percibir o sea al principio no la percibir él nos va entrenando y por eso debemos poner atención al poder de él dentro de nosotros porque él mora dentro de nosotros y el espíritu como es el él concuerda con la palabra entonces el espíritu siempre usa la palabra y te recuerda este versículo te recuerda te trae como los que predican se están predicando y el espíritu le recuerda esto y le recuerda este y ya cuando dice ya listo sacamos gracias amén entonces hay esa circulación y por eso veíamos aquí es uno afuera son siete colores bueno aquí es una seis pero pasa a varios colores estamos viendo lo que pasa de en el cielo nuestro espíritu de nuestro espíritu a nuestra alma y ahí continúan pero ya vamos a parar esta palabra que nos viene un pasito pero es tan importante cuando es real vamos a darle gracias al Señor y confiar que nuestro Padre ya nos enseñará no solo teóricamente porque no somos de ti somos hijos de hijas de Dios amén y Él vive en nosotros y dice y este es el asunto no es con fuerza no es con el Él es con mi espíritu el espíritu fluye a nuestro espíritu y a nuestra alma y a nuestro cuerpo incluso fortalece nuestros cuerpos cansados y pronto Él le va a nos sale de dónde después de Él ya no le va a el mismo que tengas tu luchazo y tu ajeno al ministero mientras tanto desde esta de alta Él no no necesita dormir cuando estaba muy pobrecido y ahora si es pector pero ahora él está adiestra nosotros dormimos cuando necesitamos el perigo necesita más sueño y a veces está parada la noche entera y no a mí se dijo el espíritu no quiero sobrepasar pero tampoco hay que mandar el caballo amén por eso Señor Señor que precioso es poder invocar tu nombre leer cosas de tu palabra porque la mente entera es a la luz de la obra de tu espíritu nuestro ser la última palabra eres tú y está en la escritura tú estableciste el valor de la escritura la escritura dice tu palabra son los malignos no podemos derrastar la escritura sino aprender de ella ayuda a experimentar lo que tu palabra dice oh Padre en el santo nombre del Señor Jesús gracias por los que tú trajiste a este lugar aquí estamos nada somos pero venimos en el nombre de Jesús porque nadie ha podido venir aquí solo sino porque tú nos has traído gracias Señor en nombre de Jesús Cristo Amén Dios 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 Amén Dios